Una orquesta que lleva muchos años, una orquesta cuya trayectoria y metas, diríamos, son el poder ofrecer a la sociedad murciana una programación sinfónica dentro de la música clásica para difundir a través de la orquesta este arte que es la música clásica. José Miguel Rodilla lleva al frente de la orquesta desde los inicios de la misma. Ya llevo 23 años en Murcia. No vine expresamente a dirigir la orquesta, porque cuando vine todavía no existía la orquesta. Vine como catedrático del conservatorio, del que todavía formo parte, y posteriormente se me ofreció la dirección de la orquesta. Comenzamos esta andadura que, afortunadamente, hasta la fecha seguimos en la brecha, seguimos en ello. Tenemos la suerte de poder disfrutar de la orquesta y de poder trabajar aquí en nuestra ciudad, que no es muy grande, pero hemos tenido la gran oportunidad de saber aprovecharla. A nivel de experiencia es muchísimo, porque aporta no solamente la orquesta en sí, sino los directores que vienen, los solistas, todo. A nivel musical es una experiencia grandísima, porque cada uno aporta su experiencia también. 49 profesores integran la orquesta sinfónica. Algunos de ellos llegaron de muy lejos. Bueno, empecé a estudiar con 7 años, pero no he violonchego. Empecé con piano y violín. Y el último era el chelo. El chelo empecé con 9 años. ¿Allá en tu país? Sí, en Singapur. Y luego, con 17 años, me fui a Moscú. Estuve estudiando ahí 8 años. Y ya vine para Murcia. Porque no es tan chillón, tan alto como el violín, y no tan bajo como el contrabajo. Mucha gente dice que tiene el sonido que es lo más parecido a la voz humana. Bueno, es bonito, no sé. Quieras o no, aunque yo tenga, llevo aquí en España, llevo casi 14, 15 años, pues aún sigo añorando mi tierra, mi idioma, la mentalidad, la gente, todo. No sé si me quedaré para el resto de mi vida, pero por ahora estoy bien. Llevo ya 10 años. ¿Cómo combinan el trabajo en el conservatorio con su responsabilidad en la orquesta? Difícil, difícil, porque me supone estar casi todo el día fuera de casa. Por la mañana estamos aquí en el ensayo, por la tarde estoy dando clases allí. Y supone que los fines de semana, que generalmente cuando los tenemos libres, pues a trabajar, a estudiar, para estar aquí vendiendo al 100%. Cada montaje supone una semana como mínimo de trabajo. Es decir, cada programa empezamos el lunes y los programas, o bien si son viernes, se ofrecen viernes, en algunos casos son sábado. Los programas en familia son domingo, entonces adecuamos el trabajo de la semana a partir quizá del martes o del miércoles. Hay que pensar que previamente al primer ensayo, los músicos y el director, por supuesto, tenemos que preparar las partituras individualmente. Una partitura no se pone en el atril el primer día del concierto, sino que se reparte unos días antes. Los músicos tienen una parte del horario laboral para esa preparación. La víspera del concierto cuenta con la presencia del solista invitado. El pianista Joaquín Azucarro ensaya en una sala contigua. Yo creo que músicos y personas como él es para la orquesta fundamental porque es donde ven realmente cómo es un músico, cómo debe ser un músico, que en el fondo es hacer música. En mi casa había música desde antes de nacer yo. Es decir, mi padre tocaba muy bien el piano y según he sabido, mi abuelo, que era médico, tocaba el violín, el violonchelo, la flauta y la guitarra. Pero claro, eran esos años en los que para oír música la tenías que hacer tú porque no había ni discos, ni radio, ni pods, ni nada de nada. Hubo un momento en que empecé a ser violinista que fue cuando oí el concierto de Brahms, de violín. Pero mi padre me dijo, mira, no te preocupes porque tiene dos para piano. Ah, bueno, pues entonces... A sus 76 años, Azucarro sigue con la misma ilusión del primer día. Continúa con sus conciertos por todo el mundo y con sus clases en la Universidad Metodista de Dallas. Estoy jugando a lo que más me gusta. Pero no solo el hecho del concierto y de la emoción del concierto, de si sale bien, de si sale mal, de si me cogerá el toro o no me cogerá el toro, pero el estudiar me gusta también. El desmenuzar una obra, el volverla a reconstruir, es muy bonito. Dio su primer concierto con 13 años en su tierra, en la sala de la Filarmónica de Bilbao. De que no me sostenían las piernas al entrar al escenario, de cuando me tocó dar la primera nota, Dios mío, cómo la daré, del murmullo del público cuando acabé la primera intervención del piano. Aquel día, pensé yo, caramba, esto está muy bien. Quiero ser pianista. Porque es una obra que tiene tanto de romántico y tanto de libre, y de, a veces incluso el piano parece improvisatorio, pero con todo lo que ha escrito falla es de una exactitud enorme. Los conciertos del Día de la Constitución, la base, diríamos, de la programación es la música española, obviamente. Ya son muchos años y se agotan a veces los compositores en cuanto a repertorio, y vamos combinando con o bien compositores españoles o bien compositores extranjeros que hayan escrito algo sobre música española. A nivel institucional, pues sí que lo es, pero yo he considerado que es importante, importante es cada concierto. Cada vez que nos ponemos el frac, pienso que ese es el más importante de todos. Algunos de ellos que han venido por segunda, por tercera vez, varias veces, o como es el caso de cantantes como Ana María Sánchez, una gran soprano que todo el mundo conoce, y con la que hemos tenido el placer de colaborar muchas veces, ella cada vez que viene siempre lo dice, que es la mejora de la orquesta, es decir, que está avalada esta opinión por grandes profesionales, cosa que me llena de orgullo y satisfacción. Se acerca el momento del concierto, y a los últimos ensayos se une la preparación personal de cada uno de sus integrantes. Para el maestro Achúcarro, los nervios son buenos compañeros. Si alguna vez no he estado nervioso antes de un concierto, ese concierto ha sido un desastre. El estar nervioso y el estar repasando mentalmente lo que quieres hacer, y lo que quieres, como debe ser la obra, hay que dedicarse a ello, el forzar esa concentración. Es complicado tocar ante un escenario, teniendo, es decir, hay que tener emoción, pero para bien, no para mal. Entonces, en mi caso, cuando hay público, cuando hay gente, es como si tuvieran más adrenalina. Entonces, mi concentración y todo lo que pueda dar, lo doy casi 200%. ¡Gracias! 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 Yo tengo cuatro hijos y si a mí me dicen ¿Cuál de tus hijos te puede dar más satisfacciones? Sería imposible decirlo porque cada uno tiene sus peculiaridades y tiene su personalidad. A la hora de montar los programas, a la hora de abordar cada uno de los proyectos de la Orquesta Sinfónica, desde un principio siempre mi meta ha sido trabajar al máximo en cada uno de los proyectos. No es vencer, sino convencer. Eso en todos los órdenes de la vida. En la enseñanza, en el concierto, convencer al público. La maravilla que estamos tocando es maravillosa. Primero, yo creo que primero hay que tener un talento. Y segundo, pues lo del 5% de inspiración y el 95% de transpiración que me decía Andrés Segovia. Hay triunfos justos y triunfos injustos. Hay gente que de alguna manera comercializándose bien están haciendo una carrera que no merecen. El que no merecen los proyectos de la Orquesta Sinfónica, es que no merecen los proyectos de la Orquesta Sinfónica. Sonido de la Orquesta Sinfónica. ¡Gracias!